Y ahora, suena otro éxito Me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo olvidar Soñé que tú me querías y no lo puedo olvidar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno y con él te marcharás ¿Cómo quieres tú, toma mi corazón, si yo no te ofrezco nada? Y ahora dices que no, y ahora dices que ya te vamos a Jay Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero Así Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero, que vale más que el dinero Y la mano arriba a Buenos Aires Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario